¡Brosoje! ¡Brosoje! ¡Felulo novena su espuma! ¡O te vi parje número c! ¡Ya volvas tu cúterio! ¡Yo no! ¡Ya estás! ¡Gracias! ¡Gracias a ver en un video! Y hoy la cámara es un video... ...y ahora es un video... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y hoy la ni se puede hacer! ¡Y hoy vamos a hacer un video! ¡Ah, hoy nos vamos a hacer un video! ¡Vamos a hacer las manos! ¡No, no! ¡Bien, vamos a hacer un comprado! ¡De esta una vez! ¡Giurgo! ¡Ey, estamos en el capítulo 2! ¡Y estamos en el capítulo 2! ¡Giurgo! ¡Lipón! ¡Para! ¡Para que no hay nada! ¡Apruzamos! ¡Lipón! ¿Dios no escuchaste? ¡¿Cantarás, ¿no? ¡¿Estás out! ¡Né! ¡Ok! ¡Ley! ¡Nos estamos en el capítulo 2! ¡Y le dice! ¡Ah! ¡Algo viejo y algo nuevo! ¡Estamos listos! ¡Lipón! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, está aparabantes! ¡Colubi! ¡Ah! ¡Para! ¡Muyinde de puta! ¡Colubi! ¡Ah! Y 있는 cami Ärques Y en Strong peintre ¡Para, puesta! Vamos a empezar. Cubi, cubi, cubi. Vamos, no tiene. Vamos, cubi, cubi. Entonces, si lo escuchas, es el controlador que no lo hablo en bluetooth. Lege, lege, lege. Entonces, es un crítico cubi, le aborto. Es un crítico cubi, le aborto. Voy a ponerlo en 5. Vamos a ponerlo en 5. Vamos a ponerlo en 5. Lefco, dices. En 1. 4. 2. 2. DG. Simon, ¿sabes? ¿Sabes? Tres. 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 Lege. Entonces, tenemos ω. ¿Y? 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 No me lo viste. ¿Y? 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 ¿Copyright? ¿Cómo es el copyright? ¿Verdad, Tom? Es el H con el cryote en el centro ¿Né? Y el lambda se esbizz magneto ¿Y yo lo tengo? No, estoy de mi gélia Lambda se esbizz magneto ¿Lipón, ya parda primero el copyright ¿Captas? ¡Panda el H! ¿Captaste? ¿edes? ¿Tú lo llamamos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Giaguh! ¿Mas estas son? ¡Lo menos! ¿Lo menos es? ¡Né! El baite y me saliento, ¿no? ¿Qué es el ¡gördye? Te me salientes? Te me salientes? ¡Tienes de ser tu video! ¡Muchas la! ¡Tienes de ser tu video! ¡Auti! ¡Te has salido la cámara, ¿no? ¿Qué es? ¡Oh, chis! ¡De la Holy Cate! ¡De la99! ¡Den he salido! ¡Gir aceğim! ¡Gir a prop�ades, papas! ¡Ja, pasa si tu! ¡Fuera, fue tu manio. ¡Fuera, fue tu manio! ¡Nada! ¡Cita como está! ¡Aual era! ¡Pues algo está! ¡Copyla el mega! ¡Pues algo está en el mega! ¡No! ¡No se sabe si es el mega! ¡Para bien, amor! ¡Cantito! ¡Loading the score! Entonces, vamos! ¡OOOOOOOO! No tengo entendido con el jugador, estaba jugando con el otro. ¡Ah! ¿Y lo tienes que hacer? ¡No, no! ¡Oy! ¡Esto creo! ¡Está bien! ¡Esto creo! ¿Qué es? ¡Ana, ¡cagué! ¡Caulio! Ah, que falta el Giorgos. ¿Suscríbete? Ahora, ¿de dónde podemos hacer el maiz? ¿Suscríbete al maiz? ¿Discot-mais? ¿Qué es lo que dice el maiz? ¿De dónde está el maiz? Ah, entáxas, tenemos un caliente... Tenemos un caliente... Vamos a la caliente. ¿Hall? El caliente es blé, dice que es verde. Y ahí está el caliente. ¿Qué color es verde? ¿Cocín? ¿Cuándo es en 1? ¿Dónde está el color blanco? ¿Cuándo es en 1? ¿Cuándo es en 1? ¿Cuándo es en 1? ¿Cuándo es en 1 número en el cuadro en el cuadro y en el cuadro hay otras números? No. No. Entonces, vamos a la calúdia para terminar con las escrituras. ¡Ostras! ¿Qué haces? ¡Puedes, ya está, ya está! No, 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 no. ¿A la calúdia? ¿A la calúdia? ¡Girnos con la bomba! Entonces, me cuesta calúdia. Tenemos un color blanco, un color blanco y un color blanco. ¿Cuántas son las calúdias? ¡Tres! ¡Tres! Genera, noiЭm merci en 1via, no le pasik remaros con los bo legs. ¿Toma, aquí tiene un color blanco blanco color blanco? LoOOOO Aja, está thisВО tribes no a ponerlo. ¿ ogni persona que sale? Anoja de BIERLE. Cuando hiciste, esta, sí. Tenemos un color blanco 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 hambaca. Aja, está listé. Pocas ¿Esto es un número de arriba? ¡Esto es un número de arriba! Ah, yo creo que estaba en el número. ¿Y lo has puesto aquí abajo? ¡Nos! ¿Y se te olvidas? ¡No! Así es... ¿Pues es un número de arriba? ¡Cantaje! ¿Y? Entonces, es un número de arriba y tenemos dos cuadras. ¡Esto es un número! ¡Ahhh! Hora... Á, esto es así que para el AMD. ¡Nos le dices! Si se escucha. ¡Nos le dices! ¿Quién es el 2ndrame? ¡Lo lo pidió! ¡4! ¡4 tecno ahora! ¡Hasle de Themen! ¡Los los puntos rímenes aquí. Vale, es 4 y ahora not the one... El 1 ¿Qué hay ahora? El 4 El 4 El 2 El 1 El 1 El 2 El 2 El 2 El 4 ¡Giárdo! 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 No, no me dices la verdad ¿Qué hay hoy? ¡Nos tengo aquí otro. Ahora hay una oportunidad El 4 El 5 El 4 No nos tiene ahora Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¡Giárdo! Ya tenemos un pequeño Es un pequeño 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 Lo que hay antes No. Vamos a nada antes del hotel. Ya. ¿Vale? ¿Este está lista para la pilatea? No, no. Vamos a las preguntas. No. Fue mi mal lengua. ¿Vale la batería? ¿Qué es el cocinero? ¿Qué es el cocinero? ¡Pero! ¡Pero! ¿Vale? ¡Pero! ¡Pero! Te voy a 두 repente al hacerlo. Yes. ¿Giurgo? ¿Cállate? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? ¿Para que te haces el amor? ¡No! ¡Estamos bien! ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi amor? ¿O lo que está haciendo? ¿La manta, esta vez, Maze? ¡Ay, haces, hay tablas, cubos y mage! ¿Por qué te afectas, Maze? ¿Por qué te afectas a la control? Si, tengo tablas, cubos y mage. ¿Tú fijas, tu fijas, tienes que ver? ¿Tú fijas, me coche, ¡lobita! ¿Tú fijas, Maze? ¡Vocas, Maze! ¡Vamos, Samaí, Naysay! ¡Y no me diane de acotomía! Déjame ver, me dame más preanece el Naysay. Kópase esto edit esto, no me lo puse. ¡No, no, no ¡vamos! ¡Vamos en 8 minutos! ¡Вlr ofre!' ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Esto está! ¡Galas, salvos, guam civilization,andro y el número no. ¡Vamos con las cadenas de cadenas. ¡Galabia. Los guayas aquí miki Leje Pitino bla, mavro, Pitino bla ¿Posa son? 6 6, ¿eh? 5 5 ¿Lipón? ¿Es una naranja? ¿Sí? ¿Gracias! ¿Todo 4 la coche? No, 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 no. ¿Un кус sala deoroja de siguiente? Ahí lo sé popular. ¡ooked los dedos! ¿Esc sangre pra rezar? Meώνame 연zo. Estamos en Miss circle The Đoja ol немos más. Ya. Sus suave de nuevo. ¿Quién carina? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 3, 2, 1... Lo que está haciendo este año. Pero eso está en 5 metros. Vamos al final, vamos a ver, vamos a ver como otro 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 otro. ¡Oh, bueno! De mir que estamos debemos a ver! Vamos a ver, vamos a ver como tiene que se cubieramos ahora. Porque ¿por qué tenemos más, más? 1. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Malista! ¡Pues mi tu álbum! ¡2! ¡4! ¡Y ahora se me ha hecho un video! ¡Malista! ¡Lo ha hecho mucho más! ¡Hoy! ¡Girgo! Ya sabes, en esta momento tengo eléctro en el disco con los 280 GB y hemos llegado a los 200 MB ¿Cómo se me ha hecho? ¡Tenido! ¡Cleco la video! ¡Gracias! ¡Tengo que me llenéctro! ¡Gracias! ¡Lipón! ¡Echemos ¡Simbolacos, caudios y Simon Shades! ¡¿Cinocidimos?! ¡Sí! ¡Simbolacos, caudios y... ¡¿Qué más? ¡Azú es el Windows! ¡Azú es el Windows! ¡Oh! ¡Légete Simon Shades! ¡Simbolacos, caudios! ¡Gracias! 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 ¡Ah, pues, expliqué! ¡ flag ¡Así ya está emoji! 6 6, sí Este es el hit que hablamos de antes No, sí Un hombre con tres pólidos ¿Crees que es un hombre? ¿Crees que es eso? ¿Crees que es un hombre? Un hombre ¿Crees que no sé todo? Un hombre con tres... ¡Ah! ¡Lo vio! ¿Crees que es un hombre que tiene un hombre que tiene un hombre Y un hombre Un hombre que tiene un hombre ¿Crees que es un hombre aquí? Car "...Un hombre con tres... ¿Crees que es un hombre buéros con tres pólidos desdela'? ¿Se puede hacer un hombre con tres... ¿No? ¡No le enrollaré a partir! Pero no le into a это! Es un hombre con tres... Es un hombre con tres. ¿Qué es un hijabara, así leude? Es un hombre con tres latest. ¿Cómo pensar un hombre? Ant bus... No... No. No, no! No, eso es lo que piamos. ¡Para paso! ¡Para paso! ¡Para paso! ¡Para paso! ¿Por qué estamos 2 strikes? ¡Para paso! ¡Para paso! ¡Para paso! ¡Caulubio! ¡Ah! ¿Por qué no hay dos strikes? No sé. ¿Cuándo viste el primer? ¿Cuándo viste el primer? ¡Caulubio! ¡Pues! ¡Mávro! ¡Mávro, sí! ¡Citrino, mavro, cuchino, mavro! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡5! ¡Mávro, sí! ¡Tres! ¿Cocino, sí? ¡1! ¡Cítrino, sí! ¡1! ¡Mávro, sí! ¡Ahora, sí! ¡Esta, sí! ¡Mávro, sí! ¡Más! Luis, esta primera. No me levanto. No, no me levanto. ¿Dial una! Mira, esta la otra... Está en 14 horas. All they wait. El siguiente part. Vamos a cambiar. ¿Los va a cambiar? Sí, voy a tomar el manual. Dos cañales y esa Tézio. ¿Dios cañales vas a ese? ¿Dios cañales vas a tener un primer amigo. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? ¡Cópsé lo último! ¡Giúrgo! ¡Más allá! ¿Qué es lo que se llama? Aquí está... ¡Nos vemos... ¡Más allá! 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 ¡Más allá arriba! ¡Y aquíとか pondo… ¡Más allá! ¡Más allá arriba o más allá arriba! ¡Más allá arriba! ¡Obvio que esto puede! ¡Entonces se está bien! ¡Mán, verdad! ¡Vocamente te gusta! ¡Y aquí, bowel, ¡más allá arriba! ¡Más allá arriba! ¡Estamos! ¡Y esto está 다其實! ¡Voy a chicos, amigos que puedes如��! ¡¿Y vos lo que puedes usar! Lo que hacemos ahora? Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Lo que tiene el ánimo de 100 metros. A esta de la que ya me preguntan. ¡Lipón! Esto se llama. ¡Eh, eso se habla! ¿Lipón! ¿Pues tiene un ánimo de 4 metros? 4 metros. ¿4 metros? ¿1 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 metros? ¿Qué es lo que se me quede? No sé. ¿Qué es lo que se me quede? Sí, paga esto. No se me quede. No se me quede, solo 5 veces he pecado. ¡Gracias! Este es un libro que se me quede un libro de la bomba y te ayudará a hacer las voces de las voces de los que se les matan. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Qué le sale en la próxima part? ¡Hace el próximo video! ¿Estás en esa dirección? ¡Nos vemos! ¡No, en la última vez ya no lo tengo. Aquí, del pie no tengo pobres del bar. Aquí lo vemos el el regreso de la propiaia, el control. Todos los manejos se me quede antes, para que se me quede. ¡Suscríbete!